qué tal amigos hoy día vamos a ver todo acerca de este toshiba cambio básico en su presentación de 2 terabytes empecemos haciendo el unboxing como siempre rápidamente algunas de las especificaciones nos dicen aquí utilización mediante arrastrar y colocar plan play perfecto que quiere decir que simplemente es conectar a la pc y ya estaría funcionando vamos a abrir por acá perfecto mientras voy sacando les voy comentando que es compatible con windows 10 8.1 en el formato ntfs en la web nos menciona que también es compatible con windows 8 y el 7 pero en la caja solamente mencionan al 10 y el 8.1 así que habría que probarlo y para los que tienen mac os es compatible con la versión 10.15 10.14 y 10.13 en su versión de formato hfs y para la cual ahí si necesita ser este formateada para windows no por aquí nuestro cable vamos a sacarlo de usb 3.0 como ven ahí el color azul también es compatible con 2.0 y por el otro extremo que va colocado al disco derecho externo es una entrada usb micro de sacamos y tenemos aquí al anfitrión a ver bien y aquí está muy pequeño muy liviano no va a haber problema con eso ya no hay nada más dejamos aquí la caja a aquí un manual tiene instrucciones en español así que no va a tener problema por si lo quieren pues leer nuestro disco duro para que se hagan una idea del tamaño tenemos por aquí un mouse el g502 light speed ahí está apareciendo un vídeo arriba muy muy bueno se los recomiendo y prácticamente es del mismo tamaño inclusive el mouse es un poquito más grande perfecto muy muy compacto pero de todas formas en la web nos dice que es de 119 x 79 x 20.5 milímetros y el peso 230 gramos las velocidades ahora vamos a ver eso pasamos a la reseña primero vamos a probarlo en la pc y luego en una ps4 que es finalmente para lo que yo voy a utilizar entonces empezamos el proceso para usarlo en una pc por primera vez simplemente conectamos está totalmente nuevo el otro extremo lo voy a colocar en un puerto también 3.0 pasamos rápidamente la pantalla de la computadora ahí está se conectó y lo que comienzo ya a notar es que el cable no es tan largo el disco duro tengo que ponerlo encima de mi cpu para que quede pues quieto ya que no llega a la mesa otro detalle que me había olvidado era el led como ven arriba mientras esté en funcionamiento vamos a ver ese led azul cierro esto que es de mi antivirus no tiene nada que ver vámonos a los documentos y listo como bien saben nunca es exacto ya sea en una micro sd en un pendrive siempre hay una reducción en este caso 1.81 terabytes entramos aquí siempre hay un archivo pdf lo pueden borrar y no hay problema y ya está y ahora literalmente es plug and play como dijeron lo conecte y hasta un funcionamiento ya podemos pasar archivos películas fotos juegos el documento que ustedes quieran guardar vamos a hacer una prueba a ver la velocidad por aquí tengo un juego que es el crash mantico 4 23.2 gigas como ven vamos a darle a copiar y pegar más detalles y aquí podemos ver la velocidad llega a 135 baja hasta 160 50 uff aquí un bajón claro ya que son muchos archivos por supuesto por eso hay las bajas pero si es un solo archivo como por ejemplo las películas verdad que pesan muchísimo ahora pues como ven hasta 136 estoy viendo el máximo está muy bueno hasta 137 138 ok el máximo que he visto 138 ya está en 30% rapidísimo vamos a ver si pasa lo mismo voy a cerrarlo voy a cancelarlo voy a borrar el archivo me voy a este equipo y recuerden siempre expulsar lo que en este caso aquí no me sale pero se van aquí abajo esta flechita buscan este icono clic derecho y expulsar listo de manera segura y ahora qué voy a hacer simplemente ahora vamos a colocarlo en un puerto 2.0 a ver qué tal es la velocidad allí por si ustedes pues no tienen este puerto actual que es el 3.0 muy bien amigos malas noticias no me ha reconocido en ningún puerto 2.0 lo he probado en una laptop viejita que tenía que todos sus puertos son 2.0 son tres puertos en los tres he probado y tampoco lo ha reconocido esa laptop tenía windows 8.1 para lo cual debería ser compatible pero lastimosamente tampoco pues nada y como digo en la caja ni en el manual mencionan que es compatible con 2.0 pero en su web si lo colocan compatible con 2.0 así que lo que se me ocurre es esta característica de aquí alimentación usb máximo 900 miliamperios entonces en 2.0 no me ha funcionado como han visto la había reparado a ver todo sigue igual vamos a ver voy a pegar aquí el mismo juego muy bien está copiando obviamente ya está en el puerto 3.0 si está normal entonces una vez aclarado ese tema vamos a ver cómo va y es para lo que quiero usarlo en una ps4 vamos para allá antes de pasar a la ps4 no quería dejarles con la duda que si funciona entonces en un celular y pues en este caso como ven lo ha reconocido unidad usb de toshiba puedo entrar ahí y estoy en las carpetas y puedo ver los archivos que tengamos en este disco duro así que en el celular está con normalidad también me entró la duda y dije en un smart entonces funcionará tengo un smart lg de hace muchos años y en todos sus puertos usb funciona con normalidad así que yo creo que tiene que ver con la energía que se da en mi computadora a través de los puertos 2.0 por lo menos ya puedo despejar la duda que en un smart funciona normal y en un celular pues también hay obviamente para que funcione en el celular pues tiene que tener un adaptador o tg muy bien amigos ahora si pasamos a lo que es usar este disco de externo en una ps4 que hacemos pues simplemente colocarlo en una de las entradas ya saben que las ps4 pues tienen sus dos puertos usb 3.1 así que no va a haber ningún problema es más es un requisito donde la ps4 que si quieren usar algún disco duro sea con un cable 3.0 ahí nos apareció que no es compatible es normal igual me apareció con un disco duro anterior que por cierto está usando uno de 500 gb de una laptop muy antigua el cual ese disco duro lo reutilice para convertirlo en un externo y usarlo en mi ps4 así que si tienes un laptop viejita quieren re usar su disco duro háganlo con el vídeo que les está apareciendo arriba entonces que hacemos fácil nos vamos aquí ajustes nos vamos para almacenamiento y aquí nos va a decir qué hacer para usar el dispositivo debemos ir ajustes dispositivos dispositivos de almacenamiento porque porque necesita ser formateado por eso nos aparecía que no era compatible necesita de un formato especial nos metemos ahora aquí a dispositivos de almacenamiento usb ahí está nuestro toshiba que una vez formateado no lo vamos a poder usar ya en una pc simplemente ya queda para nuestra ps4 si lo queremos volver a usar vamos a tener que hacer un formato vamos a borrar todos los archivos y eso deben tener muy muy en cuenta por mi parte lo voy a dejar con mi play hasta que me aburra de tener ahí todos mis juegos entramos allí le damos a formatear le damos a siguiente formato y le damos a que sí muy bien nos dice que este dispositivo ya se ha formateado correctamente y que todas las aplicaciones ahora se van a instalar por defecto en el almacenamiento ampliado que es nuestro disco duro externo vamos a aceptar retrocedemos retrocedemos y vamos a comprobar a ver almacenamiento 1.84 terabytes que corresponde pues a los 2 terabytes obviamente retrocedemos vamos a hacer una pequeña prueba a ver nos vamos aquí a la biblioteca vamos a instalar un juego y voy a instalar este de aquí que es muy pesado le doy en descargar retrocedemos y vamos a comprobar nos vamos a notificaciones nos vamos a descargas y como ven clarísimo a la derecha nos aparece almacenamiento ampliado eso quiere decir que está todo bien lo está descargando en el disco duro externo y lo que muchos van a preguntar podemos dejar el disco duro allí conectado siempre por supuesto pueden dejarlo conectado siempre eso sí si quieren expulsarlo porque se lo van a llevar pues a otro lado que se yo lo quieren guardar a dónde se van a ir apretan el botón de ps aquí nos vamos a sonido y dispositivos bajamos y para expulsarlo vamos aquí dejar de usar el almacenamiento ampliado y recién podemos desconectar nuestro disco duro externo de la ps4 mientras tanto si lo vamos a dejar ahí siempre ustedes pueden apagar con normalidad su play sin desconectar nada ok lo apaga normal lo enciende normal el disco duro va a funcionar con total normalidad ahora otra pregunta se puede usar el modo de reposo para un disco duro externo vamos a verlo está en 600 605 610 ok vayan calculando entramos a modo reposo a ver y mientras esperamos un momento ahí con la ps4 en reposo nos vamos a ir acá al canal y les voy a mostrar lo mencionado quieren utilizar un disco duro viejito de su laptop viejita pues tienen que venir aquí ok para re usarlo para su ps4 quieren usarlo como una memoria simplemente para su pc pues aquí está tu hdd viejita como un disco duro externo para tu pc y guardar tus archivos películas lo que quieras repotenciar una laptop muy fácil muy recomendable muy bien ya está creo que es suficiente vámonos nuevamente a la ps4 recuerden que estaba por los 615 620 por ahí a ver notificaciones y correcto ya está en un giga y 440 y tantos así que si funciona el usar el modo reposo en un disco duro externo y ya está amigos voy a dejar que se descarga el juego volvemos aquí al canal y días finales entonces mientras lo estés usando por un puerto 3.0 todo va a ir de maravilla te va a funcionar en cualquier lado ya sabes que si lo usas para tu play ya no puedes usarlo en tu pc porque lo vas a tener que formatear y viceversa si no tienes puertos 3.0 en tu pc debes tenerlo muy en cuenta ya que a mí no me ha funcionado por el puerto 2.0 en una smart tv ha funcionado normal en un celular como han visto ha funcionado normal muy bien amigos entonces si hay una duda déjenlo ahí en los comentarios redes sociales en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo